Pero Biden anunció hace pocos días el retiro de las tropas de Afganistán. Exactamente, en lo que fue un anuncio que... ¿Qué seguían haciendo ahí? Eso se estaban preguntando mucho de ellos. Dijeron, pasaron 20 años, quizás se nos corrieron un poco los objetivos iniciales. Este fue el anuncio que no trajo grandes repercusiones en el plano local, algo que confirma en parte el desinterés que suelen tener parte de la población norteamericana sobre los conflictos internacionales que el país protagoniza. En esto, el presidente de los Estados Unidos de América, como vos decías, Joe Biden, anunció la decisión de iniciar el proceso de retiro de tropas en Afganistán y el proceso va a implicar la movilización de 2.500 soldados, algo que va a comenzar el 1 de mayo y de manera simbólica se va a terminar de concretar el 11 de septiembre cuando se cumplen 20 años de lo que fueron los ataques terroristas que sufrió Estados Unidos en su propio territorio. ¿Ahí empieza? Ahí de alguna manera empieza con lo que fue una agresión explícita. ¿Pero ellos no estaban antes en Afganistán ya? Ellos habían formado parte de lo que se puede mencionar como el conflicto donde aparece Rambo, que fue la Unión Soviética y también, o sea, podemos decir que Afganistán no ha tenido una historia reciente muy pacífica que digamos, primero por el escenario de conflicto en la Guerra Fría con la presencia soviética de alguna manera respaldada en un régimen comunista. Después el gobierno talibán y posteriormente al gobierno talibán del 2001 a la fecha la presencia ininterrumpida de los Estados Unidos de América que, en este caso, el retiro cumple con una promesa de campaña de Biden pero que, repito, no estaba tan presente en la sociedad. No le importaba. Bueno, hay varias encuestas de estas que, bueno, a veces están como sobredimensionadas pero que paran a la gente en la calle y en un mapa les preguntan dónde queda Brasil o Argentina. Imagínate que no saben, ya Afganistán sería bastante más complejo pero que 20 años más tarde el mandatario que asumió funciones este 20 de enero afirmó que es hora de poner fin a esta guerra eterna como se ha calificado en los Estados Unidos. Recordemos, duplica en su duración, por ejemplo, la Guerra de Vietnam que era el conflicto más largo de manera directa que habían mantenido los Estados Unidos por fuera de las intermitencias de la Guerra Fría. Y en este caso dice que básicamente continuar con la presencia militar y en Afganistán no va a tener ningún rédito ni social ni tampoco económico o civil para el pueblo norteamericano en el marco de una decisión que tenía al primero de mayo como fecha límite, es decir, la administración anterior, la de Donald Trump que siempre recordamos más allá de todas sus dificultades en promover la paz no inició ninguna guerra en sus cuatro años de presidencia algo que no muchos presidentes de los Estados Unidos puedan marcar había consensuado el primero de mayo como la fecha de retiro y de esta manera también lograr un césar fuego entre las fuerzas talibanes que siguen controlando más o menos el 50% del territorio afgano y el gobierno que de alguna manera intenta poder, después de 20 años de presencia norteamericana intentar un control algo democrático, algo político en una zona en la cual difícilmente lo pueda alcanzar y que por sobre todas las cosas pone las perspectivas a futuro de la incertidumbre lo que va a significar el retiro de los Estados Unidos y de manera conjunta de los Estados Unidos de las fuerzas de la OTAN que de manera conjunta apoyan desde lo físico y lo territorial esta campaña. No sabés también lo que afecta al país en sí porque cuando se hacen estas ocupaciones tan grandes con tanta gente bueno, hay un momento en que un poco se normaliza todo bueno, voy a poner almacenes cerca de donde están los soldados voy a empezar, empieza a ver vida nocturna empieza a ver mucha gente que tuvo relaciones sexuales con gente local que tienen hijos en el lugar y cuando empieza el retiro de golpe empieza a ver serios problemas como diciendo, bueno, ya hay 2.500 personas que no le damos de comer que es un número importante familias que tienen que decidir quién se va, quién se queda y una cosa es quedarse cuando tu ejército está en el lugar y otra cosa cuando ya te quedaste solo como un americano afganistán intentando hacer la vida afgana y las complicaciones que traen irse de estos lugares por eso muchas veces no se van rápido Claro, y me imagino que también en ese proceso hablamos de 11 de septiembre atentados sobre los Estados Unidos en noviembre del 2001 o sea, menos de 2 meses después a George Bush hijo desde el Salón de los Tratados el mismo lugar desde el cual Biden anunció que finalmente iba a retirar las tropas de Afganistán yo me imagino que en 2 meses vos no podés planificar lo que va a ser la presencia en un territorio por 20 años entonces en ese proceso comenzás a tener todas estas series de penetraciones también en la vida local y lo que significa tu salida por ejemplo, según el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para graficar algunas variables el gasto militar en Afganistán en estos 20 años está avaluado por encima de los 480 mil millones de dólares eso le dedicaron una masca a esta guerra solamente a esta guerra siendo la mayor parte del dinero gastado en operaciones de contra disurgencia las necesidades de las tropas como alimentos, ropa, atención médica y por sobre todas las cosas los salarios en este proceso desde el 2001 a la fecha los Estados Unidos sufrió la baja de 2.300 soldados otros 20.660 heridos en tanto que los civiles registrados en Afganistán solamente del 2009 a la fecha que es cuando se comenzó a reportar de manera sistemática supera los 120.000 lo que te da también cuenta de la disparidad de lo que son las bajas algo más que esperable también en función de... 120.000 el país ocupado ¿y cuántos los que ocuparon? tenés 120.000 pero desde el 2009 a la fecha y en el otro caso tenés 2.300 ok es un indicador que es bastante, bastante contundente pero admitamos que fueron los únicos que acertaron el golpe digamos que... hoyo en uno de alguna manera si tenían un tío el tiro que tiraron lo dejaron reclaro les impuso el miedo que necesitaban si de alguna manera eso resignificó la agenda de seguridad internacional o sea en el sistema en las relaciones internacionales cuando dos... es como irte a la vez eso que es imbronazo después vas te vengás vas a hacer lo que quieras pero... no se olvida esa mancha no se borra nunca más no se van a borrar nunca ellos nunca, nunca y de la mano de lo que son las tropas norteamericanas decíamos también la OTAN va a retirar a más de 7.000 soldados y un hecho curioso es que Estados Unidos además tiene 7.800 contratistas de seguridad privada que es algo bastante común por lo menos en el caso de los Estados Unidos que pasa bastante desapercibido hay algunas películas que lo retratan tengo un contrato con el gobierno vamos muchachos ¿cómo que usan el ejército también? ¿qué contrato tenés? claro, no pero viste que uno lo piensa y dice bueno, eso es cuando hay que hacer algunas actividades en territorio bueno, quizás la primera opción está en estas empresas privadas que se dedican en lo específico Pergocorp claro vos vas a Pergocorp y le decís mira, tengo esta situación estoy en Afganistán quizás todavía no tengo la gente le decís toando whisky diciendo muy parecida a la que tuvimos en Perú ¿recuerdas? claro y así sacás todo el listado y decís no me tenés que explicar nada ya sabemos por dónde viene pero les decía las perspectivas a partir de los anuncios de Biden y de esta retirada que arrastra consigo a la OTAN lógicamente tiene sus grises en primer lugar que para los muchos afganos tienen el temor de que los talibanes vuelvan a hacerse con el poder porque 20 años después no se consolidó este prometido sistema democrático y tampoco concluyó el proceso de paz al que Trump vinculó la retirada de las tropas para el primero de mayo y por sobre todas las cosas que sin la protección aérea y la logística de los soldados extranjeros resulta bastante dudosa la capacidad de las fuerzas afganas de poder repeler repeler a los talibanes que recordemos ya controlan más del 50% de los territorios en este momento por lo cual ok van por el otro 50 van por el otro 50 que por ejemplo el grupo de estudio afgano que estableció el congreso de los Estados Unidos que le gusta hacer proyecciones que no sé bien cómo las terminan de construir bueno afirmó a principios de este 2021 que la retirada de los Estados Unidos pueden conducir a una reconstrucción de la amenaza terrorista en un plazo de 18 meses a 3 años en nada en absolutamente nada menos de lo que viene durando pensar que uno estudia en el colegio y así empezaron los ostrogodos su periplo de 2 siglos claro y acá 2 siglos 3 años 3 años top y básicamente porque la inteligencia artificial básicamente la idea de que sería un grave error que con los soldados de vuelta a casa no solo los Estados Unidos sino Occidente en general se olvide de Afganistán porque una nueva guerra civil podría causar también desplazamientos forzados que afectarían por ejemplo al continente europeo solo en el 2019 antes de la pandemia los afganos superaron a los sirios en la cantidad de personas que ingresaron de manera ilegal al viejo continente para tener una referencia a cuál es el estado de situación y que paradójicamente te deja un país hundido en la incertidumbre pero también esta paradoja de que Estados Unidos y la coalición internacional que lidera no perdió ninguna batalla pero definitivamente se puede pensar que perdió la guerra no perdió no perdió no perdió no perdió no perdió